La opción del renting está cobrando cada vez más protagonismo impulsado por el cambio de mentalidad del consumidor, que ha dejado de ver la compra de un coche como una inversión y prefiere la versatilidad que apoya a esta opción de alquiler. Dentro del renting, una modalidad que también está ganando mucho peso es el renting de vehículos de segunda mano. La razón, según afirma desde Renting Finders, es la subida de precios que están experimentando los vehículos nuevos y de ocasión, así como la falta de stock. El pasado 2022, esta opción tuvo un importante peso, con un 15% del total. Además, en 2023 se espera multiplicar por tres las operaciones. El renting de vehículos usados tiene una serie de características que actualmente lo hace en una modalidad muy atractiva para el usuario. Estos vehículos son económicos, tienen una cuota anual menor que la de un renting de nuevo, lo que supone un ahorro anual importante. A pesar de ser un vehículo de segunda mano, al estar respaldado por una compañía de renting, avala que el vehículo haya pasado todas las revisiones y cuente con todas las garantías. Además, son modelos jóvenes y cuentan con las últimas novedades y equipamientos de seguridad e infoentretenimiento a bordo. Por último, la inmediatez es otro de los atractivos que presenta esta opción. Mientras que un coche nuevo mantiene sus plazos de entrega, el renting de segunda mano asegura que el usuario pueda llevarse su coche de forma inmediata.